Estas eran las primeras cosas que me explicaron a mi en inglés y todo el mundo ponía cara de... No me entero, es muy difícil La mayoría de mis compañeros tienen un nivel de inglés penoso y yo, seis mil Todo esto es la actitud que tú tengas ¿Vale, Rocío? Es la actitud que tú pones hacia lo que tienes que estudiar Si tienes una buena actitud Una actitud abierta Vas a aprender Si no, no vas a aprender Eso es así Yo creo, tengo la sensación de que en general La gente que suspende lo que tiene es muy poca autoestima y no cree que sea lo suficientemente inteligente Y sobre todo no cree que se merezca tener buenas notas Entonces hace todo lo posible para suspender ¿Por qué? Porque cree que no lo merece Entonces dicen, no, es para llamar la atención de los padres Pero no es que yo, no, no Es que no tienen el... Y otros dicen, no, es que les da igual Digo, no, no les da igual No les da igual en absoluto Lo que pasa es que dan esa imagen hacia afuera para que nadie lo... Bueno, es que a mí me da igual a estudiar No, no, no les da igual En absoluto, amo a nadie Lo que pasa es que, claro Aceptar que somos débiles Y que nos equivocamos es complicado Sobre todo con vuestra edad Con mi edad ya da igual No puedo equivocar todas las veces que quiera que... Voy a seguir siendo el mismo Quiero decir, te vas a equivocar, sí o no Quieras o no quieras, te vas a equivocar Así que... Lo que no te puedes equivocar es lo mismo 70 veces Quiero decir, no estudio hoy, no estudio mañana No estudio el otro, no estudio el otro Ya cuando haces eso muchas veces Bueno, como decía Forrest Gantt Tonto es el que hace tonterías Es una tontería Lo siento Si a alguien le sienta mal, lo siento Pero es una tontería Cuando... Si nadie te ha dicho Mira, estudiar es importante para tu futuro Pues vale, pero como lo dicen continuamente Ya cuando no quieres entrar por ahí Porque ya te digo Tenéis la autoestima hasta muy bajita No creéis que merezcáis estudiar No creéis que merezcáis nada Pues... Y además que supone un esfuerzo Y bueno No todo el mundo está dispuesto a hacer este esfuerzo ¿Vale? Yo ya os digo 200.000 dólares al año Ya lo que ustedes queráis ¿Cuánto era? 180.000 euros Entre 12 ¿Cuánto cabe? 15.000 euros al mes ¿No? Ya Yo Si alguien A alguien de aquí no quiere que le den 15.000 euros al mes Digo, para cuando cobréis un sueldo me lo dais a mí ¿Alguien no quiere 15.000 euros al mes? Pues este es el camino ¿Vale? Este Que sí, que luego me decís No, es que Cristiano Ronaldo no ha estudiado Y mira ¿Vale? Pero va a jugar fútbol Esta clase ha estado llena de niños Que jugaban al fútbol y... Bueno Tienes que Cristiano Ronaldo Y ahora están pues de reponedor en el líder Dirán No, es que es un trabajo muy respetable Seguro 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 que estarían mejor en otro sitio Y seguro que les gustaría estar más en otro sitio Seguro Yo no soy hipócrita respecto a eso O sea, está muy bien Si hay que decirlo Es un trabajo muy respetable Seguro Pero yo estoy seguro que les gustaría estar en otro lado Y a mí me lo han dicho Me arrepiento de no haber estudiado Así Hay gente que no ha podido estudiar Por razones de verdad Porque yo todavía tengo niñas Que los pares las quitan de estudiar Las quitan No es que no hayan podido Es que no las han dejado Pero vosotros alguien os ha quitado de estudiar No, ¿no? ¿Os han dicho no estudiéis? No, ¿no? Estéis teniendo todas las oportunidades Y las estáis tirando Cuando os arrepintáis No os acordaréis de mí ¿Vale? Yo quiero estar ahí Quiero que os acordéis de mí Quiero que me odiéis Que me odiéis Que os acordéis lo que estoy diciendo Y que digáis Tenía razón el Ese ¿Vale? Eso es lo que yo quiero Y llegará el día A todos les llega el día ¿Vale? Genitivo sajón Digo Para que no os equivoquéis Quiero decir En el instituto no os pueden decir esto Yo sí lo puedo decir Lo digo En inglés no se dice El hermano de Juan No se puede decir Y no se puede transcribir literalmente ¿Cómo se dice hermano? Sí, pero alguno de primero Ustedes lo saben ya The brother of John Eso está mal Eso no es inglés ¿Vale? En inglés se le da la vuelta Se pone primero El Juan John Luego se le pone apóstrofe s Esto quiere decir de Y luego se pone brother John's brother Es el hermano de Juan ¿Vale? El coche de mi hermano Para liaros un poquito El coche de mi hermano sería Primero pongo mi hermano Que es My brother My brother 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 My brother Car Car Venga ¿Cómo se diría? El examen de Rocío Por poner algo Bueno, Rocío va a tener más de un examen Pero bueno Ahora vemos cuando sea más de uno ¿Cómo sería el examen de Rocío? Rocío Exalto Rocío Ps Rocío Ps Exalto Rocío Ps Exalto Una de las maneras en que yo aprendí inglés Que es muy divertida Es cantando ¿A quién no le gusta cantar? ¿A quién no le gustaría cantar bien? Quizá hay un escenario Y que todo el mundo lo aplaudiera No os gustaría, ¿no? No No os gusta cantar Pues una manera excelente De aprender inglés ¿Vale? También Entonces hay una canción Que a mí me gusta mucho Que se llama Jessie's Girl Jessie es el amigo del que canta Y se enamora de la novia del amigo He tirado toda la canción diciendo Jessie's Girl La novia de mi amigo Qué guapa es Cuando los veo juntos Me pongo triste Y así Jessie's Girl Si el nombre está en plural No se pone la S Por ejemplo Los exámenes de Rocío Otra razón Por la que yo estudiara Que si yo iba a tener hijos Algún día A mí me gustaría Ayudarle a estudiar ¿Ustedes vais a tener hijos o no? Tenéis dos opciones Si no sabéis Tenéis que pagarle a alguien Para que le explique Yo ese dinero me lo hubiera ahorrado Yo no tengo hijos Pero si hubiera tenido ¿Qué podría explicar yo? Podría ayudar Porque Coño es mi hijo Yo le quiero ayudar a mi hijo Ah no Esto no es así Está mal Porque tiene que ser Lo que sea allí en plural Por ejemplo La comida de los perros Fijate que en inglés Se saltan un montón de palabras Pero un montón Primero los perros Dogs La comida ¿Cómo se dice comida? Food Food No confundí con food Que es pie Dogs food Y ahora aquí Pongo una apóstrofe Ni la S Dogs food La Se los hartan De se los hartan Los se los hartan La comida de los perros Dogs food ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Os ocurre otro que está en plural? Pero tiene que estar en plural de allí El camino de los gatos Por ejemplo El camino de los Se me ha ocurrido uno mejor Hay una película Bueno también es un libro El cementerio de los animales Que es un pueblo Donde hay un cementerio Para los animales Pero está hecho Sobre una tierra Donde habían vivido los indios Y la tierra está como Poseída O algo así Entonces Todo lo que entierras ahí ¿Cómo? Y se vuelve a la vida Todo lo que entierras ahí Vuelve a la vida Pero no normal Sino ¿Tú la has visto? Yo creo que sí Miren Que al principio Se le hace pañar el gato La ha visto Entonces el tío Claro Se le muere el hijo ¿Y qué hace? Pero el hijo No sale igual Uff Que horror Sería Pech Cementerio Pero en inglés Si leéis el libro Miráis la película Es Pech Cematary Cematary Es una forma rara De decir cementerio Igual que hablamos en andaluz Que nos comemos las letras Cematary Cematary Y me falta El apóstol Pech Cematary El inglés Muy divertido Muy interesante Os podéis leer la novela en inglés O la película en inglés El inglés divertido El que se aburra ya Cosa suya Borro Y la otra que viene La otra cosita Que viene en esta página Es Los Los adjetivos posesivos Nosotros le llamamos Determinantes posesivos Que son My Car Mi coche Your dog Tu perro His His que House Su De el Her pen Su boli De ella Its Cuando es de el Its tail Su cola Agua ¿Qué? ¿Cómo? ¿Bol ¿Otra vez boli no? Bol De pelota Ah Al bol Vuestra pelota Su Su ¿Qué? Su Su Tapa Sus Sillas Que corresponden Con los Hay Yo Tú Él Ella It We Algunos son más parecidos Cambia algo Pero vamos Esto sí que cambia Cualidad